¿Qué es la estación óptica? Pues, nada particular. ¿Las personas con qué se pueden encontrar aquí? ¿Con qué tipo de lentes? Tenemos lentes para todo público. La idea es ofrecer un servicio integral con productos de excelente calidad a un precio accesible. Tanto lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto. Y tenemos un espacio acá para niños, tanto para cuando los niños tienen que venir a elegir lentes, como para cuando vienen a acompañar a sus papás para que puedan tener su espacio y estar entretenidos. Bien, perfecto. Porque eso está bueno, que tienen diferentes espacios. Y como recién lo decías, este espacio para niños, que realmente está bueno porque permite también al adulto buscar su lente de la mejor manera. Exacto. Sí, sí. La idea es que sea un servicio integral, que toda la familia se sienta acompañada y tenga el espacio, como para probar con libertad. Verás que son todo estantes, los lentes no están sostenidos ni con llave ni nada, para que cualquier persona pueda entrar y probar libremente y elegirse su lente con el mejor asesoramiento. Bien. Vamos a repasar los días de atención aquí. Vamos a estar de lunes a sábados, de 8 a 12, y de 13.30 a 20. Bien, perfecto. Vamos a repasar la dirección y los números de contacto. Bien. Es 25 de agosto, 2.14, frente a Plaza Colón. Y los números de contacto son 4 6 3 4 7 7 7 4 y 0 9 2 0 4 9 0 5 7. Muy bien. Felicitaciones y el mayor de los éxitos. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por venir y los esperamos a todos cuando gusten a conocernos.